ya miren enemigo localizado bueno me la robaron escucha tu madre callate me voy con el porque si no no se va a callar vale que lo maten ay es que se le iba a robar loot miren no 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 wey no quiero nada tuyo men para robarme loot eh men estos gráficos son tipo minecraft pero este hace como mejor claro que si negro aquí hay uno ay lo tengo atrás no chinga madre pinche perro donde esta pinche madre ay esta arriba el campero ese si vamos a la perca espera que sobrevivo no chica tu madre pinche no va ah 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 pero dispara chicos después de mucho tiempo muchas partidas por fin logré sacar una partida pues con la CAC6 ya que muchos me han estado diciendo no tienes que probar esta arma porque esta muy chetadísima tal vez podría ser la meta de plot ya que pues la CAC6 tiene una cadencia de lo mejor lo único malo que tenía el interno un poco mal pero no impide que haya sacado la mejor partida del día así que chicos recuerden que se pueden suscribir darle me gusta al video y comentar que les pareció la CAC6 sin nada más que decirles los dejo con el video vale chicos ya estamos dentro de la partida y estoy viendo que tengo 300 de pinche ya se me arreglo un poquito y pues mis compañeros quieren caer aquí así que vamos a caer aquí exactamente bueno es que decían se pruder uy lo miro vale que buena aquí yo lo mire vale vale se tiraron uy lo tengo aquí no me la creo no me la creo tengo otra atrás no me la creo no se si lo mate yo o no se vale no se si lo mate yo o no se aquí hay mas enemigo me enemigo localizado ah me bullo no no fuck you culpa enemigo uy no bro mira a mi no no brother que me bullo y esta rata tiene el escarping con razón me reventó apex 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 comparta comparta voy a estar cayendo donde puedo caer voy a estar cayendo no ya no ay no se donde caer aquí 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 a ver a ver a ver suministros de combate en defenso vale me voy a ir con apex para cargarme ese man que viene por detrás si esta solo enemigo localizado ya lo mire enemigo localizado miralo vale mire what the fuck le pide como mil tiros ya lo mire uy pero miren esta habilidad ay dios dios Fuck Men No me la Ay, se huyó Ay, acá hay una cajita A ver A ver Me van a ir de vuelta por la CAC 6 Porque recuerden que esta partida Se trata de la CAC 6 Así que vamos a por ella ¡Ve! ¡No! ¡Ganamos! ¡Ganamos, loco! ¡No, padre! Vale, chicos Ganamos la primera partida Rank No, men, que ando Ando loco, bro A ver cuántos puntos me dan Vale, me hice 8 kills, nada mal Mis compañeros hicieron 12 cada uno Y ¡No! Era Era clásica esta mierda, loco Ay, no mames Men, tan real que se miraba No También viendo una clase De la CAC Pendeja I A A A Gracias por ver el video.